En los juegos de rol e historias de fantasía es común encontrar criaturas basadas en mitologías de todo el mundo. Monstruos atemorizantes y criaturas extremadamente peculiares que se repiten una y otra vez en distintas historias. Pero la inspiración de muchos de estos seres no provino directamente de mitologías ancestrales, sino de un peculiar compendio de monstruos escrito en Argentina en la década de los 50's. ¿Cómo es que este libro influenció no solo a Final Fantasy, sino a una gran cantidad de historias fantásticas en todo el mundo? Final Fantasy es una serie de videojuegos de rol que se ha publicado desde 1987. Famosa por desarrollar historias profundas en escenarios fantásticos donde la humanidad convive con magia y seres legendarios, esta serie se ha mantenido como una de las más icónicas hasta hoy en día, con diferentes episodios e historias nuevas lanzadas constantemente. Y como muchos otros juegos de rol e historias fantásticas, la inspiración para sus elementos proviene de mitologías, religiones y sagas de todo el mundo. Una gran cantidad de monstruos y criaturas no solo fueron extraídas de historias antiguas, sino directamente de bestiarios como el de calabozos y dragones. Estos bestiarios son una compilación de criaturas mágicas usadas para poblar estos juegos de rol, y contiene menciones de monstruos que también provienen de mitologías de todo el mundo, con seres extraños y peculiares desde dragones y entes fantasmales, hasta seres compuestos de insectos y hombres de arena. Muchas de las historias en estos bestiarios terminaron influyendo una gran cantidad de historias que surgieron después y la mayoría se pueden rastrear hasta sus mitologías originales. Pero la inspiración de muchas de estas criaturas provino no directamente de fuentes ancestrales, sino de una fuente menos esperada, un peculiar libro escrito en Argentina en 1953 por Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero. Jorge Luis Borges fue uno de los escritores y poetas argentinos más destacados, y sus obras jugaban a menudo con los conceptos del tiempo, el espacio, el destino o la realidad con una única reinterpretación para el desarrollo de sus historias. En algún punto de su vida él conoció a Margarita Guerrero, una bailarina y escritora argentina, de quien se enamoró perdidamente. Ella estaba muy interesada en el ocultismo y en la magia, por lo que frecuentemente visitaban juntos una librería en el centro de Buenos Aires que se especializaba en esos temas. Ahí los dos pasaban su tiempo ojeando diferentes textos con temas mágicos y ancestrales, lo que inspiró a Borges a crear un proyecto lo bastante extravagante como para competir con el interés de Margarita por el ocultismo. Entonces comenzó a catalogar a los seres más extraños que la mente humana hubiera soñado, y la convenció a ella de ayudarlo a escribir este único bestiario. Así nació el libro de los seres imaginarios, donde se reunieron criaturas fantásticas provenientes de las fuentes más recónditas, y donde nuevas criaturas fueron creadas y presentadas al lado de legítimos seres mitológicos. De hecho, Borges y Margarita inventaron algunos textos ficticios y los citaron al lado de otros reales para así legitimar su ficción, de forma en que las historias no solamente fueran profundas y creíbles, sino también divertidas. La obra de Borges a menudo juega con la línea entre los hechos y la ficción, y en este caso usó este juego como herramienta para ayudar a darle credibilidad a algunos de los seres ficticios que se encuentran en su bestiario. Y aunque la mayoría de las criaturas enlistadas ahí provienen de mitologías y fuentes completamente reales, son las creaciones ficticias las que delatan la anónima influencia que este libro tuvo en la cultura popular en décadas posteriores. Una de las criaturas más icónicas documentadas en el libro de los seres imaginarios sin duda es el carbuncle. Basado en crónicas de los navegantes españoles en los tiempos de la conquista de América, el carbuncle es un pequeño animal nocturno parecido a un perro y con una resplandeciente gema roja en la frente, la cual lo delata fácilmente en la oscuridad de la noche, pero que también puede ocultar al cerrar una especie de párpado que tienen alrededor de ella. En Historia General y Natural de las Indias, escrita en 1526, podemos encontrar el recuento del primer avistamiento de un carbuncle en el estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Decía el clérigo que estando en este puerto se vieron dos animales en tierra, de noche, a los cuales les llamaba carbunclos y cuyas piedras alumbraban como candelas resplandecientes. Los vigilaron y después con diligencia intentaron atraparlos, pero desaparecieron y nunca más los volvieron a ver. Otra de las características del carbuncle descritas en este relato es la habilidad para desaparecer por completo en la oscuridad, a pesar de lo resplandeciente que son las gemas rojas en sus frentes. Y la explicación la podemos encontrar en uno de los escritos que el cronista Antonio de Herrera Tordesillas realizó alrededor del año 1600. Ahí menciona que en América había carbunclos, una especie de perrillos con una piedra resplandeciente entre los ojos sobre la que podía cerrar un párpado al escuchar el menor ruido. Aunque el recuento original de la criatura no menciona nada más allá de su apariencia física, esto no evitó que se abriera paso en la cultura popular. Comenzando con el vestiario de calabozos y dragones, donde se le describe como una especie de armadillo con una gema en la frente, pero después volviendo a la forma original descrita en el libro de Borges y pasando a muchas otras historias como un animal con poderes psíquicos en Pokémon, un rápido y elusivo zorro en Sakura Cardcaptors, una pequeña bestia de cristal en el juego de cartas Yu-Gi-Oh! y en la serie de Final Fantasy, como un pequeño zorro que utiliza el poder de la piedra roja en su frente para proteger a las personas de cualquier tipo de magia. Otro monstruo que apareció en el libro de Borges y después se abrió paso a muchas otras historias es el Cataublepas. Originalmente descrito en Historia Natural escrita hace dos mil años por el filósofo romano Plinio, el Cataublepas es una criatura parecida a un búfalo negro, con una cabeza de cerdo unida por un cuello delgado, largo y flojo. Se la pasa tirado en el fango y sus patas desaparecen bajo su enorme pelaje áspero. Además su mirada es letal para los humanos. Originalmente avistada en Etiopía, se le describe como un animal lento cuya enorme cabeza parece ser tan pesada que normalmente la tiene en el suelo, lo cual es conveniente por lo letal que puede ser mirarlo a los ojos. En La Tentación de San Antonio, escrita en 1874, se describe una conversación que San Antonio tuvo con una de estas bestias. Grueso, melancólico, bosco. No hago otra cosa que sentir bajo el vientre el calor del fango. Mi cráneo es tan pesado que me es imposible llevarlo. Lo enrollo alrededor de mí, lentamente, y con las mandíbulas entreabiertas, arranco con la lengua las hierbas venenosas humedecidas por mi aliento. Una vez, me devoré las patas sin darme cuenta. Nadie, Antonio, ha visto mis ojos, o quienes los vieron han muerto. Si levantara mis párpados rosados e hinchados, te morirías enseguida. Este animal mitológico también se abrió paso al vestiario de calabozos y dragones, y después a muchos otros vestierios escritos en Japón, donde se le comenzó a describir de la misma manera, pero con un enorme ojo rojo en su cara, que hace mayor énfasis en lo letal de su mirada. Es así como aparece en la serie de Final Fantasy, en donde su enorme ojo tiene el poder de petrificar a quien lo mire de frente. Además de estos dos casos en específico, muchos de los monstruos que aparecen en Final Fantasy y en otras historias también aparecen en el libro de los series y maquinarios, por lo que es muy probable que haya sido la inspiración para muchos de ellos, como Aptú y Anet, dos peces sagrados originarios de la mitología egipcia. El Lemur, un espíritu maligno originario del folclor romano. El Acheronte, un titán de la mitología griega que fue transformado en un río que llevaba hacia el inframundo. El Behemoth, un enorme monstruo mencionado en la Biblia. El Umbaba, un gigantesco monstruo con cabeza de león y dientes de dragón originario de la mitología de Mesopotamia. El Garuda, una criatura mitad águila mitad humano que surgió en la mitología hindú, y Bahamut, un enorme animal marino proveniente de la mitología islámica. Todos estos monstruos pudieron haber sido extraídos de sus fuentes originales, y tal vez algunos sí lo fueron, pero el hecho de que coincidan con este bestiario tan peculiar y con criaturas tan poco conocidas para su época, parece indicar que este libro haya sido el encargado de diseminar estos mitos. Pero hay un animal específico que confirma su influencia, y es la prueba de que los bestiarios e historias posteriores se basaron en el libro de los seres imaginarios para muchas de las criaturas que habitan sus mundos fantásticos. Ese animal es el peritio. Los peritios son unas violentas criaturas mitad ciervo mitad pájaro a los que algunos oráculos ancestrales culpan de la caída de Roma. Así se describe en el libro de los seres imaginarios. Los peritios habitan en la Atlántida, y son mitad ciervos mitad aves. Tienen del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, es un ave perfecta con sus correspondientes alas y plumaje. Su más asombrosa particularidad consiste en que, cuando les da el sol, en vez de proyectar la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano. De donde algunos concluyen que los peritios son espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses. También se menciona que, el texto original donde se encuentra esta descripción, desapareció con algún bombardeo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la mayoría de las criaturas en el libro de los seres imaginarios, el peritio fue creado por la imaginación de Borges y Margarita Guerrero. Ellos hacen parecer a este monstruo como una criatura legítima, jugando con la ficción y la realidad. Esta criatura después apareció en Calabozos y Dragones, donde hasta se le puede ver con una sombra de forma humana. Además de otras historias en diferentes medios, como el juego de cartas Yu-Gi-Oh!, diferentes compendios en Japón y en otros continentes, y en Final Fantasy, donde se cambiaron sus elementos de ciervo por los de un lagarto, pero se mantuvo la esencia y el nombre. En los bestiarios que integraron al peritio posteriormente siempre se hace referencia al folclor de donde supuestamente proviene la criatura, presentándola como si tuviera raíces en mitología ancestral, demostrando así que cayeron en el juego del libro de los seres imaginarios, ya que no existe mención previa a este mito en ningún lugar. Aunque la relación entre Margarita Guerrero y Luis Borges no perduró, la influencia de este libro sí lo hizo y se expandió silenciosamente al imaginario colectivo en años posteriores. Entonces, la inspiración de muchas de las criaturas que tenemos en los juegos de rol a historias de fantasía hoy en día no provino directamente de Grecia, Egipto o de la Atlántida, sino de una historia de amor en el rincón de una librería del corazón de Buenos Aires. Pero estas no son más que historias antiguas. Nadie sabe dónde la verdad empieza o dónde termina.